Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo sumar dos fracciones mixtas recordemos en primer lugar que una fracción mixta es una fracción formada por una cantidad entera como en este caso el 3 y una fracción que es aquí acompañando al 3 esta fracción se le 3 y 1 medio más 4 y 2 tercios para sumar dos fracciones mixtas lo primero que debemos hacer es convertir cada una de estas fracciones a una sola fracción impropia es decir dejar de tener estos enteros el procedimiento para convertir una fracción mixta a una fracción impropia es muy sencillo empezamos multiplicando 3 por 2 lo que nos da 6 y le sumamos el 1 de aquí arriba 3 por 2 6 más 1 7 entonces la fracción resultante será 7 medios siempre la fracción resultante de realizar este procedimiento tendrá el mismo denominador que la fracción que se encuentra aquí en la fracción mixta hacemos lo mismo con el 4 y 2 tercios multiplicamos 4 por 3 lo que nos da 12 y le sumamos 2 entonces 4 por 3 12 más 2 14 entonces van a quedar 14 tercios ahora vamos a realizar la suma de estas fracciones como es habitual es decir vamos a multiplicar los denominadores 2 por 3 6 y después vamos a hacer multiplicación cruzada y los resultados los vamos a escribir aquí arriba y los vamos a sumar 7 por 3 da 21 2 por 14 28 entonces ahora sumamos 21 más 28 lo que nos da 49 y el resultado sería 49 sextos en forma de fracción impropia esta es una fracción impropia porque el número de aquí arriba es mayor que el número de aquí abajo eso significa que podemos representar esta fracción como una fracción mixta para ello lo que tenemos que hacer es averiguar cuántas veces cabe el 6 en el 49 si nos fijamos en nuestras tablas de multiplicar 6 por 8 da 48 6 por 9 es 54 con lo que nos pasaríamos así que decimos que cabe 8 veces y sobra 1 porque 48 para 49 es 1 entonces colocamos 8 enteros y el 1 que nos sobra que termina siendo el mismo tipo de fracción 1 sexto así el resultado es 8 enteros y 1 sexto como ven el procedimiento es muy sencillo y ahora ustedes intenten aplicarlo a la suma de fracciones que aparece aquí en pantalla y en el próximo vídeo les mostraré paso a paso cómo se realiza esta operación la suma de fracción la suma de fracción y en las rec Physicales Gracias.